En este video vamos a revisar cómo actualizar el registro para poder utilizar los recursos y servicios de la biblioteca. Este proceso se tiene que hacer cada inicio de semestre en la página de la biblioteca que es bib.ibero.mx. Vamos a ir a este apartado que dice actualiza tu registro. Y una vez que hemos leído el aviso de privacidad, le damos a aceptar, ingresar al sitio y vamos a anotar nuestros datos, el número de cuenta para los alumnos como está indicado en el ejemplo o si son profesores o empleados de la universidad, su número de empleado. La contraseña para alumnos es la que está registrada en servicios escolares y para los empleados la que está en recursos humanos. Damos a enviar y en esta pantalla les va a aparecer sus datos que debe corresponder con su nombre y hay que llenar los campos que se indican aquí, que es el celular, confirmar celular a 10 dígitos, su correo electrónico y una vez que se ha ingresado esta información, damos a aceptar y guardar para poder verificar que se ha guardado con éxito la información. Esta información que se proporciona es exclusivamente para enviarles información sobre el momento en que se vencen sus préstamos y cualquier otro servicio que sea de la incumbencia de ustedes.